Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mi vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los años viejos Y una figura cansada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Otra mía y mi vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy, soy tu silencio y tu tiempo Soy, soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo